Música Ok, aquí en esta ocasión vamos a cambiar los faros del carro que son color amarillo los originales y le vamos a poner unos de halógeno, unos led que son de color blancos aquí para que alumbran alumbran de este color que es el color amarillo que traen siempre y vamos a ponerle para que alumbran así como esta línea que es blanca vamos a ocupar eso, ¿sale? para quitarlos Hola mis amistades, bienvenidos a AutoCartooning El Sosa comenten y denle like, suscríbanse al canal y espero les guste el video, quédense al final y los invito a que miren mis videos en mi canal tengo bastantes videos para que puedan darle un look más deportivo a su carro a su auto, troca, lo que ustedes quieran y comenten y suscríbanse, comenzamos para quitarla vamos a ocupar el gato para subirlo el carro tantito y vamos a quitar estos tornillos que están aquí, estos de acá entonces este, después de ahí tiene lo que son unos clips allá que también se quitan y también estos para quitar esa tapadera para poderlos cambiar porque por aquí no hay espacio para hacerlo está muy incómodo entonces dejen quitarlos y le seguimos y pues ya se quitó lo que es el plástico, ahí está y ahora vamos a llegar hasta donde está hasta donde está ahí esa tapadera para poder quitar el foco y ya de ahí vamos a poder este, esa tapadera que está ahí donde está este, es la del foco principal entonces vamos a quitarla, removerla y vamos a cambiar el foco sale, ahorita que está fuera el foco le sigo ok, antes de ponerlo lo calamos ya lo enchufé así es como se mira, se mira luz blanca a comparación del otro que tenía de halógeno sale, dejen enseñarles el conector como es para que miren el conector es este, de esta entrada como se darán cuenta y el de aquí, pues es igual es este que está aquí un poco incómodo de estar grabando pero es este el conector entonces para instalarlo nada más le quitas la tapadera pones este, lo conectas y lo vuelves a poner en su lugar sale, dejen ponerlo ok, así es como se mira como se darán cuenta aquí se mira ya blanco ya combina con esto de aquí porque es este LED igual los dos ya combinan la tira LED y el foco entonces vamos a ver el otro lado como está como se darán cuenta aquí este es el de halógeno el original que trae de fábrica con la tira LED blanca no combina nada y ahora lo que estamos haciendo es eso de que combine sale acá les voy a grabar de este lado también como se hace el mismo procedimiento y así se mira un poco ya diferente ahora dejen poner la luz alta ok, como se darán cuenta estas son las luces altas alumbran muy bien les voy a acercar un poco para que lleguen a mirar y como trae este lupa se alumbra bien chingón entonces este se nota mucho mucho la diferencia dejen siglos ok, acá de este lado como ya está esta parte es rota nada más lo único que vamos a hacer es quitar este y quitar estas grapas que tiene aquí una y acá tiene otra de aquel lado esa y son las únicas que tiene entonces vamos a quitarlas vamos a removerlas y seguimos sale ok, entonces aquí yo ya las quite como se darán cuenta ya quite lo que es la pieza ya la quite la base entonces ahora vamos a removerla por completo para tener más chance y acá está lo que es la tapadera entonces aquí la tapadera lo que vamos a hacer va a ser este poner lo que viene siendo este pues girarle alrededor y ya de ahí le vamos a girar y vamos a poner lo que viene siendo el foco así nada más se saca se le da vuelta ok, entonces aquí ya se le quita la tapadera y ahora es de sacar el foco y listo sale nada más para sacarlo también se le da vuelta al foco así sale y ya salió acá nada más es cuestión de desenchufar el del arnés voy a conectar el otro y se conecta igualmente como lo desconectas este aquí está ya el foco aquí está lo que viene siendo este el foco puesto ahorita vamos a prenderlos para que alumbre espéreme y así como se darán cuenta alumbra bien harto entonces pues deslumbre el celular dejen ponerlo para embotarlo nada más también es lo mismo se mete a lo que viene siendo este ahí en donde está la perforación y ahí y ya sale y de nuevo no se les vaya a olvidar poner la pieza esta que es la que va ahí para que se pueda poner lo que viene siendo este cubrir la la tapadera para que no le entre el agua y todo eso esa pues nada más se pone así igualmente se le da vuelta a la derecha como la quitaron y listo como se darán cuenta ahí está lo que viene siendo este ya ha cambiado los dos y pues ya les enseñé cómo se cambian entonces vamos ahora sí que a dejarle unas bonitas tomas de cómo se ve del antes y el después y así es como se están mirando ya los dos cambiados focos LED se miraban era color amarillo les voy a dejar unas bonitas tomas de noche cómo se mira también y acá les voy a dejar y acá les voy a dejar y acá les voy a dejar